Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz Lúdico. Antes de empezar, recordad que desde hace un par de días tenéis ya disponibles las nuevas misiones, misión Marte y misión Rescate, además del Roland Wright, Roll to the Top. Después de un tiempo en reserva ya están disponibles, apuraos si no queréis quedaros sin ellos. Además, tenemos unos poquitos promos más de Draftosaurus que se habían acabado, hemos encontrado por ahí unos pocos más, así que también apuraos si queréis esta promo de Draftosaurus y que irá incluido con los Draftosaurus si compráis el juego base, va incluida, si queréis comprarla suelta. Podéis, pero que hay unas unidades muy muy limitadas. El resto, bueno, pues ya lo podéis suponer, la opinión de los juegos probados la semana pasada, los kilómetros cero que se marchan y las novedades de esta semana que otra vez tenemos unas poquitas. Arrancamos. Bueno, pues como esta semana no había muchas novedades, hemos aprovechado para poner algunos juegos que estaban por ahí todavía perdidos, antiguos del verano, ya poco a poco vamos nivelando el número de novedades pendientes. Os cuento lo que tengo por aquí, empiezo por arriba. Wild Space, un juego muy sencillo de entender para jugar, digamos, en cualquier momento, se lo podéis sacar a todo el mundo sin mucho problema, y que nos pone a los mandos de unas naves con animales, con unas ilustraciones muy llamativas, muy chulas, a mí me han gustado, y que realmente es una colección de sets, pero con un turno muy 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 concreto de 10 usos de las naves. Tenemos 5 naves, se pueden usar 2 veces cada una, y esto hará que desde el minuto 1 tengamos que pensar muy bien cómo aprovechar nuestras naves para optimizarlas, y de esta manera poder comprar cartas y tener los máximos puntos disponibles. Un juego que nos hará pensar un montón, con unas reglas muy sencillas, y como digo, que me parece muy fácil de sacar a mesa, con unas ilustraciones llamativas y unas mecánicas de estas fáciles de entender, difíciles de dominar, porque hay que pensar muy bien qué hacer en cada momento. Además, la interacción entre jugadores es casi mínima, con lo cual a mí eso ya sabéis que me gusta, sé que a muchos no. Así que tenéis este Wild Space. Stay Cool, este es uno de estos juegos party que realmente nos puede volver locos, o sacarnos de nuestras casillas, porque tenemos que hacer un montón de cosas a la vez. Me ha parecido muy original el tema de las 3 rondas, de manera que cada vez sea más complicada, sobre todo la última, que me parece extremadamente difícil controlar el reloj de cabeza. Creedme que jugar a esto os da una sensación de agobio enorme, pero os echaréis unas risas. Creo que es un juego fácil de sacar a mesa, no apto para todo el mundo, no por dificultad, sino porque hay gente que se estresa mucho, quizá lo pase mal, pero sabiendo lo que es, me parece una buena opción para que tengáis en un armario y se lo saquéis a aquellos amigos que sabéis que se lo podéis sacar, porque realmente nos volará la cabeza y nos hará pasar un mal rato a la vez de un buen rato. Por este lado, Uber Rosenberg vuelve al ataque con el Tetris, con New York Zoo, un juego que me ha recordado mucho a Oso Park, de Phil Walker Harding, o Harding Walker, siempre digo al revés. Bueno, pues me ha recordado mucho a Oso Park, pero aquí en vez de hacer un parque temático de osos, hacemos un zoológico con distinto tipo de animales. Realmente es similar a este, con alguna cosilla muy típica de Uber Rosenberg, como lo de mover el elefante, que yo os decía que era un barco en el vídeo de abriendo el juego de la semana pasada, el Zacatruso Lúdico de la semana pasada, pues no, no es un barco, es un elefante, pues muy típico de Uber esto de mover, para poder escoger solamente un bloque pequeño de losetas, y que creo que el problema más grande de este New York Zoo es que puede parecer muy lioso leer las normas. Cuando lees el reglamento te quedas con la sensación de vaya rollo, no entiendo nada. Pero luego es muy muy sencillito de jugar y se pilla muy rápido. Hay que tener muy en cuenta la regla clave, o las dos reglas claves de máximo dos animales, y que cada vez que se coloca uno se puede colocar otro, hay que tener en cuenta cómo se reproducen los animales para optimizar el número de animales en nuestro zoo, y realmente es un juego muy bonito puesto en mesa con los meeples de los animalitos, que también he dicho que había focas y eran suicatas, bueno, que le vamos a hacer, es lo que tiene abrir los juegos así medio en directo. Y bueno, si os gusta el estilo de los Eta y Tetris de Uber Rosenberg, como Cottage Garden y todos estos, Indian Summer, todo este estilo de juegos, o si os gusta Oso Park, este New York Zoo os gustará sin duda. Comparado con este último, que me parece el más similar, Oso Park, si tenemos Oso Park nos aporta algo New York Zoo, en mi opinión no, creo que son muy muy similares y se pisan entre ellos. Si os gusta más por temática, pues adelante con New York Zoo, si os llamaba la atención Oso Park y queréis probar este, pues estupendo, pero quiero decir, no considero que uno sea mejor que otro, simplemente me parecen tan similares que se llegan a pisar. Por lo demás, me parece recomendable, escala bien, tiene un modo solitario para poder ponernos a prueba, y es, como digo, muy bonito y muy sencillito para sacárselo también a todo el mundo sin mucho problema. Y otro party, como Stay Cool, que no nos queda tanta ansiedad, que es el secretos entre amigos. Típico party de preguntas y respuestas, donde tenemos que saber si conocemos bien a nuestros amigos. Respondiendo preguntas, hay que intentar decidir o deducir, más bien, en qué bando estaca uno de nuestros amigos, o al menos encontrar un amigo que esté en nuestro mismo bando, azul o amarillo, en base a las respuestas de las preguntas. Un juego muy sencillo de entender, muy sencillo de jugar, muy rápido para todos los públicos, llega hasta 10 jugadores, de manera que podéis sacarlo así después de una cena multitudinaria sin mucho problema, y bueno, os lo pasaréis bien. Al final es lo que es, tampoco es, tampoco tiene nada fuera de lo normal de este estilo de juegos de preguntas y respuestas. Y en la fila de abajo, bueno, pues aquí tenemos juegos un poco más grandes. Por un lado, este K2 Big Box, realmente no es nada nuevo, es K2, el juego clásico de escalar el K2, con la gestión de los alpinistas, pero este Big Box nos incluye el juego base, dos expansiones grandes y las losetas promocionales de avalancha. De manera que si sois fans de K2, esta Big Box os irá estupendo, porque tenéis todo en uno, y obviamente sale mejor de precio que comprarlo por separado. Si ya tenéis K2 el juego base, pues esto os aportará las expansiones, ahí ya tenéis que sopesar vosotros si os interesa más o menos. A mí K2 es un juego que, temáticamente no me llama absolutamente nada, pero sus mecánicas sí me agradan, me parecen interesantes en la gestión de mano, gestión de cartas y poder mover a los alpinistas. Y las expansiones nos aportan solo un poquito más de variedad. No son expansiones que cambien las normas, sino nos varían un poquito el juego, un tablero nuevo, y nos permiten pues darle otro saborcillo a K2. Así que bueno, un juego que tiene mucho tiempo, que realmente ha funcionado siempre muy bien y que ahora vuelve en esta edición Big Box para los muy fans del alpinismo o del juego K2. Más que Oca también nos trae, pero este era de Más que Oca, pues aquí tenemos otro más y aún hay alguno más. Nos trae este Subatomic, el juego de esta línea educativa que están sacando, yo creo que es el más grande de los que tienen. Me parece un juego muy interesante, es un deck building, un juego de construcción de mazos, yo no soy muy amigo de las construcciones de mazos, pero esta funciona muy bien, tiene detalles así interesantes como el hecho de poder guardar cartas y sobre todo tiene una carga docente, digamos, o lectiva, que es muy interesante. Es decir, sí que realmente es un juego educativo que nos enseñará química, cómo funcionan los enlaces, los átomos, los elementos, me parece ideal para sacárselo a chavales, es sencillo de entender y realmente, pasándonoslo bien, nos permitirá pues aprender cosas. Igual que los otros que teníamos más pequeñitos, Virulens, Peptide, o Ion, o incluso Cytosis, pues este juego Subatomic también tiene esa carga importante de enseñanza que me parece muy interesante para aprender ciencias. Me parece un gran juego y sus mecánicas funcionan muy bien respecto a la temática, no es que esté pegado, la temática esté pegada ahí para intentar forzarla, creo que va bien. Y tienen unas normas suficientemente sencillas como para que se lo podáis sacar a cualquier chaval sin muchos problemas. Eso sí, a un niño de 6 años no, obviamente, pero cualquier adolescente podrá jugar sin ningún problema y funciona muy bien. Y continuando con más que Oka, tenemos aquí otro que también se nos había quedado perdido, este Oceans, Oceans, un juego que tiene dos versiones, la normal y la deluxe, os he enseñado la deluxe, pero básicamente es igual. Esta versión deluxe tiene más cartas, promo, tiene fundas decoradas que vienen incluidas y tiene los pececitos en plástico, pero sobre todo tiene el modo 5 y 6 jugadores, la expansión para 5 y 6. Del resto, las reglas no cambian. Oceans es un juego de gestión de mano también, donde tendremos que saber cuándo evolucionar nuestras especies, cuándo mover pececitos y cuándo comernos a los demás en un océano cambiante que evoluciona y que además tiene un montón de depredadores. Un juego de gestión que tiene el mismo problema que nos encontramos con New York Zoo, que tiene unas instrucciones que al leerlas nos echan un poquito para atrás, está la impresión de que es un juego súper complejo, pese a que son instrucciones cortas, pero realmente no. Después de una ronda o dos se entiende perfectamente, la segunda partida ya la tenéis dominada. Dominadas las reglas, que luego ya el juego es otra cosa. Tiene algunas variantes, tiene una variante más fácil, digamos la variante Recife, para aprender a jugar, que no está mal, y escala también bien según el número de jugadores porque cambiarán el número de peces, así que sin problema. En medio, Kyron, un juego muy curioso para dos jugadores que nos trae Maldito Games y que nos pone a los mandos de unas tribus en las que realmente tendremos que intentar mover. Es un juego muy puzzle, muy táctico, muy de movimiento, donde tendremos que intentar movernos en el momento correcto, hacer unas secuencias concretas, me ha recordado muy de lejos al mítico Tascalar, pero en versión más reducida porque aquí solamente habrá que poner tres en raya, tres en línea, con nuestras figuras para poder ir construyendo monolitos y activándolos para obtener poderes especiales. Un juego muy, muy sesudo, muy sencillo de entender, que también creo que se lo podéis sacar a todo el mundo, en menos de media hora está jugado y desde luego ideal para dos jugadores, es lo suyo y que nos hará pensar un montón cómo optimizar nuestros movimientos, nuestras acciones en cada momento. Si os van estos juegos así puzzle de pensar y queréis un juego para dos, Kyron me parece una opción buenísima y además es muy, muy bonito puesto en la mesa, entra mucho por la vista. Sonar Family es una versión más reducida en cuanto a jugadores de Capitán Sonar, más o menos con el mismo funcionamiento, pero solo con el Capitán y el Operador de Radio. Un juego que puede ser muy divertido y a la vez un caos tremendo si lo jugáis en tiempo real. Tendremos que estar muy atentos, tiene más peso, más carga de peso el Operador de Radio para intentar adivinar dónde está o más bien deducir dónde está el submarino enemigo que el Capitán que por su parte solo tendrá que moverse y a veces usar la energía con acciones especiales. Me parece un juego divertido, ya lo era Capitán Sonar, pero Capitán Sonar tenía el problema de que los suyos eran ocho jugadores y entonces pues era difícil de sacar. Este lo han reducido, va de dos a cuatro, aunque lo suyo es jugar cuatro, realmente no nos engañemos, es un juego para cuatro y es más sencillo jugar cuatro que jugar ocho, obviamente. Funciona muy bien, es divertido y nos hará pensar, deducir y lo pasaréis bien. A veces sí que os podréis sentir como a los mandos del submarino. El Resplandor, un juego que nos mete en el Hotel Overlook de manera cooperativa y tendremos que aguantar ahí, sobrevivir ahí cuatro años, perdón, cuatro meses o cinco si queréis un modo más difícil. Inicialmente el juego es totalmente cooperativo pero tendremos que pensar bien cómo optimizar las fichas de moral que vamos ganando, a veces habrá que dejarle alguna a los demás, que para eso es cooperativo, y intentar vencer estas visiones del Resplandor. Y digo que es cooperativo porque en el momento en que un guardia muera se acaba la partida y todos perdemos. Además tiene un modo asimétrico donde hay un jugador que es el corrompido, esto podría llegar hasta cinco meses y después del cuarto mes no se descubre y este corrompido ganará en solitario si consigue matar a alguno de los guardianes. La pega de este juego, la pega más grande del juego es que el número de jugadores va de tres a cinco, empezar en tres para mí siempre es un hándicap. Y luego decir que la temática del Resplandor me parece un poco, aquí sí que me parece que está un poco pegada, no es que le quede mal, le queda bien, pero es como unas mecánicas muy concretas y puesto el Hotel Overlook y las cartas de Resplandor como podría haber sido cualquier otra cosa. A mí personalmente no me ha dado la sensación de estar metido en la novela del Resplandor ni en las películas, pero tampoco es que le siente mal, funciona bien con su temática puesta, pues le da un toquecillo temático, pero vamos, que no inmersivo diría yo. Por lo demás, el juego me parece interesante, dice que es para 17 años o más, pero es solamente por ese toque de terror que tiene y recordad que los jugadores podrán atacarse entre ellos no voluntariamente, involuntariamente, que para eso es cooperativo y nos permitirá pues ponernos a prueba a ver si aguantamos, a veces tiene un toque de tienta la suerte, a ver si aguantamos con las fichas que tenemos y tiene un toque que no sé hasta qué punto me parece correcto, que es que las fichas que más valen a la larga son las fichas de whisky, cuanto más whisky bebemos, más aguantamos. Igual esto de incitar a la bebida no está bien. Y por último, yo creo que el juego más bonito de todos los que tengo en la mesa, Papillón, un juego de colocación de losetas, muy sencillo de entender, pero que tiene una sobreproducción, hay que decirla, eso sí, en cartón, quiero decir, no es que sea una sobreproducción cara de plástico, con florecitas, mariposas, unas pinzitas para colocar las mariposas, realmente es un juego de colocación de losetas, con fichas de puntuación bonitas, pero funciona bien, ya os he dicho más de una ocasión que no soy muy amigo de la colocación de losetas, este funciona igual de bien que todos los demás, hay que hacer secciones de flores de colores que nos permitirá puntuar con nuestras mariposas y al final el que tenga más puntos en cada sección se lleva el gato al agua o la mariposa al zoo, no sé muy bien cómo decirlo, pero es un juego, como digo, bonito, sencillísimo de entender, se lo podéis sacar también a todo el mundo y que puede funcionar bastante bien y sobre todo muy muy llamativo. Y listo, esta semana tenemos cosas que son digamos para todos los públicos, el juego más duro por así decir o más profundo será quizá este K2 y tampoco mucho, todo lo demás es apto para que se lo saquéis a todo el mundo sin mucho problema y bueno, cualquiera de ellos pues es una buena opción para, al menos para probarlo porque seguro que os encajará alguno. Pues nada más, vamos a ver que se marcha. Pues esta semana se van un montón de cosas y alguna seguro que muy deseada, alguna joya antigua de estas que sacamos a veces. Arriba, que luego me olvido, Bang, el juego de dados, vivo o no muerto, la expansión que veíamos esta pasada semana, los refuerzos de Claim, Terror, los cazapedidos y Break the Code, el juego de desvelar el código del rival. Y en la parte de abajo, por aquí, Strike, el juego de dados, la expansión de Builders and Biomes de Minecraft, Farmers Market, Rakehold, un clasicazo, pues aquí tenéis un kilómetro cero, Ad Astra, siempre he dicho que es uno de los mejores juegos de exploración espacial que conozco, y un juego de programación de acciones espectacular, pues aquí tenéis un kilómetro cero, Mysterium, otro que también tiene una buena legión de fans, aquí tenéis un kilómetro cero, Tuki, este juego de construir estructuras también muy llamativo, Las Vegas Royale, la nueva edición del clásico Las Vegas, Oso Park, precisamente hablábamos hace un momento de Oso Park con este New York Zoo, pues aquí tenéis Oso Park de Phil Walker Harding, por si queréis probarlo, aquí tenéis un kilómetro cero, Village Attacks, un juego que lleva agotado un montón de tiempo, pues hemos encontrado en el armario un kilómetro cero que tendréis disponible junto con su expansión que está aquí debajo, Horrores de las Arenas, que nos permite completar la campaña, el nuevo Magic Maze, Magic Maze on Mars, también disponible, el Jardín de Alicia, y también, supongo que muy deseado porque se ha agotado, aunque esperamos que lleguen más en breve, este Villainius, Week to the Core, la expansión, o más bien el juego independiente de Villainius, todo esto en unos días, sellado, uno de cada, si queréis alguno, apuraos, nada más, vamos a ver las novedades de esta semana. Pues aquí tengo las novedades esta semana, juegos, por un lado, expansiones, rol, y antes de nada de esto, un viejo conocido que vuelve prácticamente idéntico a este mítico Gran Hotel August, y esto es un verdadero juegazo, lo fue en su momento, se agotó, y ahora lo ha vuelto a sacar, en esta ocasión Maldito Games, ha cambiado de editorial, un juego de 2 a 4 jugadores, 90 minutos y 12 años, si no lo conocéis, esto es un estupendo juego de gestión con dados, que nos mete en la gestión de un hotel, no ha cambiado nada, no lo vamos a abrir, no os voy a enseñar nada, porque ya es un viejo conocido, pero vaya, quería, sí quería hacer mención de que volvemos a tenerlo disponible después de muchísimo tiempo, y sé que mucha gente lo estaba deseando. Rol, tenemos por aquí Aventuras en la Tierra Media, el dosel del Bosque Negro, y Pantalla del Maestro del Saber, que viene así en una funda de apertura y cierre, y nos dice que es un conjunto de cosas para el Maestro del Saber, que esta semana, por supuesto, os lo enseñamos para Aventuras en la Tierra Media. Y dos suplementos más, por un lado Starfinder, este archivo de alienígenas, encuentros y avistamientos, dice aquí detrás, para este juego de rol espacial, Starfinder, y también para el Anillo Único, un nuevo suplemento que nos meterá, supongo que es ambientación, pero lo veremos esta semana, nos meterá en Bri, y podremos, bueno, ver un poco qué hay en Bri, además del clásico y mítico Pony Pisador. Expansiones, empieza una nueva campaña de Arkham Horror LCG, la conspiración de Innsmouth, aquí tenéis su primera caja, que como viene siendo habitual, trae dos episodios, el uno y el dos, dos escenarios, y a partir de aquí, pues tendremos, supongo, seis blisters más, para hacer ocho escenarios en total, en una conspiración en la ciudad fronteriza de Arkham, o vecina de Arkham, que es Innsmouth. Una expansión de un juego que, eso sí, lleva mucho tiempo agotado, a ver si vuelve pronto, arquitectos del reino del oeste, pero si tenemos una expansión nueva, era de los artesanos, es una pena que salgan expansiones sin tener disponible el juego base, pero vaya, pues no nos queda otra más que esperar. Una nueva expansión para este juego, que tiene las mismas ilustraciones, lógicamente, así del mismo estilo, y que ya os contaremos qué aporta. Y hablando de expansiones que salen sin el juego base, aquí tenemos otra, este Civilization, Un Nuevo Amanecer, de Sid Meier, la versión nueva del clásico Civilization, Terra Incógnita, una expansión que necesita el juego base y que tampoco tenemos disponible de momento, a ver si vuelve pronto. Ya os contaré qué nos aporta esta nueva expansión, debo decir que viene en una de estas odiosas cajas finitas, como las de la expansión de Arkham que os acabo de enseñar, estas que se abren por arriba. Vale, no me gustan nada estas cajas y la verdad es que nunca la había visto en este tamaño, este tamaño, que es el típico 30x30, siempre suele venir con caja normal, de la clásica. Estas cajas no me gustan nada porque son muy finitas, incómodas de manejar y también incómodas de poner y quitar lo que tiene dentro. Pero bueno, las expansiones a veces sí que vienen así, pues las veremos. Y en cuanto a juegos, juegos nuevos. Uno que no es tan nuevo, es nuevo, pero vaya, Detective Temporada 1. ¿Os acordáis de Detective? Un juego de investigación moderno. Teníamos un juego base con cinco casos que estaban entrelazados, empezando por el reloj de oro y luego teníamos un par de expansiones para Detective, una expansión que nos metía en los años 80, en Los Ángeles y luego una cajita que había salido firmada por Rob Dabiau con un caso más. Bueno, pues ahora aparece esta caja de Detective Temporada 1 que no es una expansión, es un juego completo. Viene a ser una versión nueva de Detective, una reimplementación de Detective y dice aquí que tiene casos diferentes, va de uno a cinco jugadores y dice tres casos, tres casos diferentes, tres escenarios diferentes, nos dice que está basado en Detective, pero que es un juego completamente independiente. En cuanto a los números habituales de uno a cinco jugadores, es totalmente cooperativo, 90 a 120 minutos y 12 años. Ya os contaremos si ha cambiado algo en relación a cómo funciona Detective, que es un juego que por cierto me encanta. Robin Hood, que siempre es recurrente de vez en cuando vuelve, aquí tenemos Robin de Loxley, La Leyenda de Sherwood, un juego así en caja pequeñita para dos jugadores, nada más, el típico juego para dos, ocho años o más y 15-30 minutitos en una caja, como veis, bastante contenida de Delirium Games. y otra caja también pequeña, este Influentia de Ludonova, tres o cuatro jugadores, un número curioso, 45 minutos y 10 años o más en un juego que por aquí detrás veo que tiene fichas de rata y algunas cartas con ilustraciones que me han llamado bastante la atención positivamente, por supuesto. Ya os contaré qué tal. Otro que vuelve de vez en cuando, Carcassonne, en esta ocasión, Amazonas, tenemos varios juegos de Carcassonne alrededor del mundo que tienen un sello propio y es una versión de Carcassonne, en este caso ambientada en el Amazonas. Estas suelen ser reediciones limitadas como aquella que había de Safari o incluso la de Star Wars que las tenemos un tiempo y luego ya no se vuelven a sacar. Así que bueno, aquí tenéis una más, Amazonas, estoy especulando, no sé si volverá o no volverá cuando se agote pero vaya, de momento está disponible por supuesto como cualquier Carcassonne de 2 a 5, 8 años o más, 35 minutos y unas ilustraciones bonitas. Y los dos más grandes, Echos, primer continente, un juego enorme que nos trae Gen X, 14 años o más, de 45 a 75 minutos y de 2 a 6 jugadores, un juego que parece así muy naturista, muy bonito en ilustraciones por lo que veo aquí detrás, con losetas, con animales y con un montón de meeples y unas cartas que parece cuadradas, pero por supuesto lo veremos en un momento. Y el último de la semana, este Pictures que nos trae más que Oka, dice de 3 a 5 jugadores, 30 minutos y 8 años o más, en un juego que tiene, al menos aquí parece, unos componentes un poco extraños, también lo veremos a ver qué tal este juego. Pues nada más, esas son las novedades de esta semana, el rol es verdad que lo de rol ya era de la semana anterior que se nos había quedado, hay alguna más que no nos ha llegado, pero poquita cosa, la semana próxima os las enseñamos, si queréis ver lo que tienen las cajas lo vemos ahora y si no, como siempre, gracias por estar ahí, que tengáis una buena semana y nos vemos la semana que viene. Abrimos este Pictures y dentro tenemos pues un manual, bueno, es una sola hoja, eso está bien en portugués, de hecho por una carilla como podéis ver y en castellano, una lámina con fichas, cartón troquelado bueno, bastante rígido, de hecho no se arquea y se destroquela fácil, un block como para puntuar por un solo lado y aquí tenemos unas piezas de madera, pues un puente, un cilindro, un cubo, un triángulo, bueno, un montón de cosas y aquí algunas más, unas piedras y estos son piedras, pero piedras de verdad, son piedras de verdad y unos palitos así alargados en forma como de lápiz casi, una bolsa de tela totalmente negra, unos zaca chips grandotes en varios colores, verde, azul, amarillo, negro, blanco, gris, marrón, bueno, tenemos para todos los gustos, un cordón de zapato, bolsitas, chip y cartas, vamos a abrirlas, a ver que tienen estas cartas, la verdad es que es intrigante este juego teniendo en cuenta su contenido, vale, parecen imágenes y aquí también algunos iconos, las imágenes, a ver, son diferentes por los dos lados y en este otro mazo, abrimos también y más imágenes, muchas más imágenes, abrimos Echos, primer continente y dentro encontramos pues un manual así en el tamaño completo de la caja con carátula, con ilustraciones, no es muy extenso, unos tableros que tienen como enganches de puzle, parece un tablero de puntuación, losetas en cartón troquelado, aquí veis azul, esto es como agua o cielo, no sabría decir, de hecho hay un buen montón, bueno, se destroquelan, ya veis, solas, se destroquelan fácil, tenemos también algunas amarillas como de tierra que por el otro lado también tienen vegetación, pues bien, un montón de losetas muy gruesas que, insisto, se destroquelan solas, aquí tenemos más cartón, fichas con animales, algunas fichas más que es como para montar una cajita parece, y debajo una bolsa, ¡uh! qué tacto más bueno, una bolsa suavita, ecos, y tenemos madera, unos elementos así con formas extrañas, no me atrevo a decir que es, esto parece una montaña, esto es como una pirámide, bueno, algo así, unas fichas blancas con iconos en ellas, unos takachips, marrones casi todos y luego hay uno negro, blanco, verde, rojo, amarillo y azul, y por último unos mipeles pequeños como de árboles, aparte de la madera, cartas, unas cartas, fijaos que vienen un poco combadas, son unas cartas grandes, cuadradas, y tenemos pues, texto, ahí con borde así rojo, lateral rojo y lateral verde, y el dorso parece que son distintas, también rojas y azules, bueno, pues a ver qué tal este ecos, abrimos esta versión de Amazonas de Carcassonne, de Carcassonne Around the World, por alrededor del mundo, y aquí están las losetas, aquí con río, peces, cocodrilos, bueno, poblados, selva, el marcador de puntos, el manual, que ya lo he hecho a lo menos, este está en portugués, y aquí lo tenemos en BR, aquí en español, básicamente es lo mismo, y por último, mipels, aparte de la cuna clásica decorada, pues mipels, para los jugadores, tenemos casitas de colores, barquitos de colores, y los propios mipels en sí, en forma de persona, abrimos esta caja de Influencia, reglamento, finito, también lo tenemos en inglés, una lámina de cartón troquelado, con unas fichas, con ratas, y un tablerillo, parece como de puntuación, y debajo, bueno, hueco para guardar las cosas, y básicamente dos mazos de cartas, vamos a abrirlos, a ver qué aspecto tienen, y tenemos, bueno, son cartas de buena calidad, de hecho, tienen un tacto excepcional, son las que, el tipo de tacto que me gusta, y ahí veis, cartas que tienen básicamente, bueno, estas no tienen dorso, el dorso es bastante sobrio, y tenemos números, y algunos iconos en ellas, y abrimos también, de paso, el otro mazo, vale, más del estilo, estas tienen un nombre abajo, y tienen dorsos distintos, Pisa, Milano, vale, son ciudades, pues listo, abrimos a este Robin de Loxley, la leyenda de Sherwood, el W Rosenberg, y tenemos, pues Mipples, rojo y azul, un señor, y un caballo rampante, y, debajo, el resto es cartón, tenemos aquí el manual, que es bastante extenso, la verdad, es bastante extenso, para lo que, bueno, para lo que se ve el juego, y tenemos aquí, unas láminas, con cartón troquelado, aquí hay unas monedas, unos cáliz, a ver si, bueno, voy a romper, viene con las cintas estas típicas, que tan poquito me gustan, siempre me han parecido muy incómodas, y, vamos a romperlas, y tenemos, pues, otras láminas, como esas de tesoro, más por aquí, todas con el dorso de moneda, y aquí tenemos algunas que cambian, truco de ladrón, nobleza, bueno, ahí, hay más, más láminas, con más, más losetas, son así como en forma de L, con distintos títulos, y algunas son alargadas, lo mismo, abrimos esta temporada 1 de Detective, voy a intentar no hacer ningún spoiler, por supuesto, bueno, aquí ya empieza con la advertencia, lee primero la hoja de introducción, así que este es el manual, y entiendo que los casos, esta debe ser la hoja de introducción, temporada 1, es como el tablero, que es cartulina, ya lo habíamos visto en alguna de las expansiones, aquí tenéis, pues, parecen las tarjetas de los personajes, algunas fichas también conocidas, y bueno, aquí ya viene con fotos, aunque la versión nueva de Detective, ya incluye las fotos, la versión aniversario, tampoco, algunas al derecho y otras al revés, pero vaya, ahí se ven las fotos, tenemos un par de Meeples, gris de coche y azul de tiempo, también viejos conocidos, y por último, cartas, en cuartada sólida, no voy a darle la vuelta ni nada, aquí tenemos sangre, tinta y lágrimas, y aquí, causas naturales, parecen tres casos distintos, no voy a hacer ningún spoiler ni nada, pero, en mi impresión, la cuna es como muy, digamos, todo es muy pequeñito, para la profundidad que tiene la caja, ahí lo dejo, yo no voy a hacer nada más, ¡Gracias!